En la ruta de Punta del Este a Montevideo, el día espléndido, acá es otoño y bueno, disfrutando de este día y contento porque estoy ya casi terminando los arreglos de la Casa de Punta del Este. Y acá escuchando buena música. Buena música acompañada acá de Dolly, que va durmiendo como siempre. Y hubo mucho polvo. Mucho escombro que sacamos también. Gracias. 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 Gracias.